El Consejo Ciudadano de Morelia informó sobre los preparativos para llevar a cabo el tercer festival del Chapolin en la tenencia de Chiquimitío el próximo 22 de noviembre, que en esta ocasión prepara una serie de atractivos gastronómicos de captación y deportivos. Este evento iniciará a las 10 de la mañana con la instalación del área gastronómica, además de los talleres de capacitación técnica y de preparación de alimentos, mientras que la inauguración oficial está programada para las 2 de la tarde. En este marco se elaborarán alrededor de 20 platillos distintos hechos a base de Chapolin, en los cuales estarán disponibles para la degustación del público. El festival se realizará con la intención de dar a conocer a la población los beneficios de salud de este insecto, así como disminuir el impacto de los cultivos por las plagas. De este modo, el Consejo Ciudadano de Morelia invita a los morelianos y visitantes a asistir a este festival, que se realizará por tercer año consecutivo, y en el que además se efectuará un foro de huertos urbanos y actividades ecoturísticas.